El retroquelado del número de bastidor es algo habitual en vehículos antiguos, accidentados o mal reparados. La tramitación de esta reforma se realizará de acuerdo al Manual de Reformas de Vehículos. Tras su comunicación a la estación de ITV, ésta consultará los antecedentes al registro de vehículos del órgano competente en materia de industria de la provincia, de matriculación o de la Dirección General de Tráfico. El Centro de Inspección Técnica tomará la huella facsimil del número deteriorado. El titular del vehículo aportará junto con la solicitud una copia del permiso de circulación o del informe de la policía o guardia civil sobre la situación de legalidad del automóvil. Se debe adjuntar también una declaración responsable del titular o representante indicando las causas del deterioro o falta de elegibilidad. En caso de que el responsable fuese el taller mecánico, este aportará el certificado del centro de reparación indicando las causas del deterioro. En vehículos de importación de los que no existan antecedentes en el registro y en el supuesto de que el número de bastidor esté ilegible, se aportará la documentación original del país de origen y para vehículos procedentes de terceros países el DUA correspondiente. Si la hubiere, se consultará la fotografía correspondiente al automóvil tomada en la anterior inspección periódica del mismo. Junto con la solicitud, se aportará una declaración responsable del titular o representante indicando las causas del deterioro o ilegibilidad. También informe de la policía o guardia civil sobre la situación de legalidad del vehículo y certificado e informe emitido por el fabricante o su representante en España en el que figuren datos que puedan relacionar el número de bastidor con otras características del vehículo. En caso contrario, se deberá aportar informe policial y copia del permiso de circulación. También puede ser necesario realizar un retroquelado por desaparición o modificación. Este podrá llevarse a cabo en vehículos que, habiendo sido sustraídos y posteriormente recuperados, presenten el número borrado, alterado o modificado. La tramitación es igual que en el retroquelado por número ilegible, pero a mayores la estación ITV solicitará un informe del juzgado para que autorice la grabación de un nuevo número de bastidor o manifieste no tener inconveniente en que se proceda al retroquelado. El titular del vehículo, junto con la solicitud, aportará una copia de la denuncia y copia del acta de entrega de la policía después de la recuperación del vehículo.